Llevan 27 mil pesos el celular, mi cartera portando mi tarjeta, cédula y mi carnet como abogado. ¿Dónde fue eso? Eso fue frente a frente a la puerta de la entrada de la zona franca Caribe Industria Park, que está ubicada en la carretera Laguna Prieta-Puñal, sector Matanza. ¿Cuánto eran ellos? Eran cinco. Y atracaron también a cinco. Fuimos cinco víctimas. Se llevaron un motor entre el atraco y más de 100 mil pesos en efectivo, más los celulares.